Rosy Mercado Flores es una modelo de talla grande, presentadora de televisión, actriz, fotógrafa, diseñadora de moda, oradora motivacional, maquilladora de celebridades de ascendencia mexicana. Es mejor conocida por protagonizar el programa de telerealidad Kirby Girls en Nubot y aparecer en Taboo de National Geographic Channel. Actualmente es corresponsal especial y entrenadora de vida en los programas ganadores del premio Emmy de Doctors y Dr. Fell y ahora es copresentadora de un nuevo programa de entrevistas de entretenimiento llamado Face the Truth in Folks. Fue traída al mundo el 28 de marzo de 1980 en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos su edad real es de 43 años. Signo de estrella, Aries. Rosy es ganadora de Miss Nevada Plus America y Miss Plus America Cover Girl. Solía ser presentadora matutina de un programa de radio de Las Vegas. Tiene tres hijos de un matrimonio anterior. Mercado nació en Los Ángeles, California y creció en Riverside, California, pero pasó la mayor parte de su vida en Las Vegas, Nevada, cuando sus padres trasladaron su negocio allí. Asistió a la escuela secundaria Bishop Borman y se fue en 1999. Fue una de los cinco latinos que asistieron a la escuela privada. En la escuela secundaria, era una marimacho y sentía que no encajaba debido a su tamaño, lo que la ha llevado a promover la diversidad de tallas grandes en la industria del entretenimiento. La llamaban una niña grande con una cara bonita o la niña con la cara bonita y el culo grande, y la intimidaban por su peso. Mercado estudió Administración de Empresas en la Universidad de Nevada, Las Vegas. Desde que era joven, Mercado tenía el deseo de triunfar en la industria de la moda, pero tenía inseguridades alimentadas principalmente por sus problemas de peso. Mercado admiraba a Jennifer López y Quinn Lechifa. Después de permitir que su peso aumentara a más de 400 libras, Mercado logró comenzar a perder peso para lidiar con los problemas de movilidad, y la vergüenza a medida que se hacía más y más grande. Fue elegida para ser la cara de la semana de la moda de figura completa en 2010, y aún pesaba más de 350 libras. Para 2012, había bajado de peso a 178 libras. Aunque alguna vez tuvo una talla 32-34 en su tamaño más grande, actualmente tiene una talla 12 y ahora defiende que no es saludable para otras mujeres tener sobrepeso. En agosto de 2017, Rosie dio a entender al semanario estadounidense que actualmente pesa alrededor de 160 libras. Altura 5 pies 9 pulgadas de alto o 175 centímetros, y pesa 133 kilos o 293 libras. Medidas corporales Tamaño de los senos 44 pulgadas o 122 centímetros Tamaño de la cintura 38 pulgadas o 99 centímetros Y tamaño de caderas 59 pulgadas o 150 centímetros Tamaño de la copa E color de pelo Castaño Color de ojos Marrón Estado civil Desconocido Gracias por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!